¡Hey! Muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día está en este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal. Y bueno, voy a ser un poco breve, porque estoy en el The Best Day nuevo, y pues es de alguien random de la sesión, porque no lo conozco, vi que lo tenía, y pues, hombre, le pedí que si me podía dar un par de vueltas ahí por la ciudad, mientras que él maneja The Chill, y yo aprovecho y grabo el vídeo. Un vídeo que sé que muchísima gente tiene curiosidad de saber y conocer acerca de esto, que es el famoso GTA Plus. Lo más probable es que sea un poco duro con Rockstar, pero yo siento que Rockstar se merece todas las mandadas a la verga del mundo. Pero bueno, no entremos en eso tan rápido. Bien, vamos a hablar de un par de cositas rápidas en lo que tenemos. El nuevo The Best Day, el nuevo, entre comillas, porque ya lo que tiene es la mejora de Howl, de fondo, y ya está. Entonces, esta cosa de GTA Plus es algo que la gente de GTA ha decidido incorporar dentro del juego, que es una mensualidad. Cabe recalcar que es una mensualidad que yo considero que es relativamente barata, pero es que eso va a depender mucho de qué cosas tengas tú. Entonces, pues bueno, me ha traído a su club nocturno el chabón. Me están secuestrando, llama a la policía. Pero bueno, nada, en fin, vamos a hablar de qué cositas trae este... Bueno, mira, podemos aprovechar y lo vemos bien aquí el carro de una vez, que a detalle, por lo menos el diseño de pintura, que es una de las cosas exclusivas que trae esta nueva, ¿cómo voy a llamar esto, no? Incorporación a GTA V, que nos ha llegado, pues, lo que vendría siendo este GTA Plus. Vamos a hablar rápidamente de qué es lo que trae. Lo primero es que cada mes nos van a dar medio millón de dólares. Ojo, a mí me parece que no es absolutamente nada medio millón de dólares. Yo creo que como mínimo debieron haber dado un millón de dólares, tomando en consideración que esto lo vas a pagar tú todos los meses. Entonces, pues no lo sé. Vamos a tener acceso anticipado a ciertas cosas, como puede ser este de VState. Y dirás tú, oye, pero el de VState yo lo tengo en mi garaje aparcado. Tranquilo, que yo también. Pero, ¿qué pasa? Que te lo van a regalar con la compra del GTA Plus. Y aparte, esto te van a regalar la mejora de Howe. Recordarán, pero es para la nueva generación de consolas, que tenemos este taller nuevo de Howe, que mejora los autos a un nivel extra. Los cheta aún más. Los lleva a un nivel de velocidad, de aceleración, de frenado, de todo tipo de mejora a tope. Entonces, ¿qué pasa? Que siendo muy honesto, a mí me parece un poco jalada. Y es un poco pay to win hasta cierto punto. Porque el de VState, creo que promete para ser, por lo menos, uno de los vehículos más rápido dentro del juego. Ahora, cabe recalcar y lo voy a mencionar rápido. No quiere decir que esto no va a llegar para todos los jugadores que no compremos GTA Plus. Yo asumo que el próximo mes, y estoy asumiendo, pero esperemos que sea así, que el próximo mes va a llegar para todo el mundo. Así que tranquilo, que si aún no puedes poner la mejora de Howe, seguramente en un mes lo podrás poner. Ya te digo yo, que yo no me voy a comprar el GTA Plus por tener esto un mes antes. Pero bueno, ya veremos cómo pasa eso, ¿no? La página recomendada o decía, mejor dicho, que va a haber, por así decirlo, también aeronaves y otro tipo de cosas donde aplique, por así decirlo, esta mejora, entre comillas. Ojalá, y sea así, que lleguen también otro tipo de vehículos nuevos al juego, que pues seguramente se irán incorporando y pues mes tras mes van a ir agregando vehículos nuevos para poder ponerle la mejora de Howe. Ya dijeron que el otro mes va a ser el Brioso, un carrito chiquitito, que la verdad es que a mí no me parece que sea la gran cosa, pero bueno, hay que verlo con esas mejoras que tanto anda. También te van a dar descuentos exclusivos en propiedades, algo que pues, hombre, si es alguien que está iniciando en el juego, te puede parecer algo medianamente interesante. Si no tienes un taller, pues te regalan el taller. Está bastante bien que te lo regalen y tal. O ponte que está el yate, que pues vendría siendo estos descuentos también exclusivos, que te regalan el yate más caro del juego. Si ya tenías otro antes, pues te podrías comprar de repente el más barato y simplemente te pillas este comprando lo básico y después te dan el nuevo, el más grande, el cheto, totalmente gratis. Pues bueno, no estaría mal tampoco. Tenemos artículos en descuento, entre otras cositas más. Ha desaparecido el de Beste. El señor se ha ido, creo yo, pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a salir de aquí también. Y bueno, vamos a seguir hablando de otras cosas. Y yo creo que aquí es donde Rockstar nos quiere meter la yuca a todos. Y cuando digo a todos, es a todos. Va a haber un tipo de mejora en descuentos, o mejor es una bonificación extra, con las tarjetas tiburón. Y yo creo que aquí es donde se va a agarrar Rockstar de la cosa. Porque, a ver, las tarjetas tiburón, para los que saben, son muy caras. Creo que todos hemos revisado, por curiosidad, cuánto cuesta. Y en realidad son carísimas. Y me parece una de los robots más grandes que hay en GTA 5 online, la verdad. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, si te compras la de 8 millones, por ejemplo, pues te van a regalar un millón y cacho extra, ¿no? Algo que, pues, para algunos estará bien. Principalmente a la gente que tiene plata, pues le parecerá bien. Los que compran tarjeta tiburón, aunque, honestamente, a mi percepción, es un poco tontería. Comparte una tarjeta tiburón y muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Porque no es algo que sea 100% necesario. No sé qué está explotando, pero algo está explotando en la sesión. Vámonos de aquí rápido. Entonces, hombre, eso a mí en lo personal me parece un poco tontería, pero lo están haciendo, creo que también, para seguir generando dinero. Ahora, estos son, teóricamente, los descuentos que te van a dar mes tras mes. Obviamente, van a ir variando, ¿no? Este mes fue un taller, el otro mes puede ser un búnker gratis o cosas así que vayan alternando, vayan entre negocios y propiedades importantes. Algún día te regalarán la agencia, otro día un negocio X y así sucesivamente hasta que ya no sepan qué regalarte o vuelvan a repetir las cosas. Aparte de esto, pues, obviamente hay desbloqueables que a la mayoría nos parecerán un poco tontería porque a mí me parece un poco tontería pagar 6, 7 dólares por algo que llaman GTA Plus y que aparte de que nada más te dan medio millón y una que otra cosa que seguramente ya tú tienes en el juego porque si eres una persona que tiene tiempo jugando, pues ya lo tendrás, como puede ser el perfecto de Best Aid. Te regalan ropa exclusiva, diseños de pintura exclusiva, cosas que, vaya, no vas a poder tener tú en el juego teóricamente nunca si no pagaste. Pero a mí a la vez también me parece un poco tontería. O sea, hay cosas más exclusivas en el juego que estoy seguro que a más gente le haría ilusión. Ejemplo perfecto, hay muchos autos en el juego que no se pueden tener básicamente de manera legal. Estaría bien que esos autos que no se pueden tener de manera legal, por lo menos lo pusieran ahí y tú digas ok, esto es algo que realmente es exclusivo. Ejemplo perfecto, el auto de alienígena que nada más se puede conseguir con la Arena War en el último nivel que es como el 9000, una locura y una exageración así. Algo que no llega a nadie porque Arena War no lo juega nadie. Entonces pues ya sabes que es un auto realmente exclusivo y si tú se lo ves a un jugador en el juego o es un puto friki que juega solamente a Arena War él solito o alguien se lo habrá pasado, craqueado o hackeado o yo qué sé. Pero ya te digo yo que es un auto realmente exclusivo y estaría chato que lo pusieran así, ¿sabes? Como que ok, te doy la posibilidad de que comprando esto pues te lo puedas pillar. Ok, cabe recalcar y esto es una advertencia rápida para todos. La suscripción que tú pagas, como al ser todos los meses, cuando la compras por primera vez y creo que cada vez que lo compres se va a activar la renovación automática y tienes que desactivarla tú porque si no pues al poner tu tarjeta el próximo mes te pasan el sablazo de nuevo y te lo descuentan de una vez. Así que pues si estás pensando en comprarte esto, que espero que no porque la verdad que aquí voy a ser bien honesto, me parece una estupidez por parte de Roxer lo que está haciendo y quería hacer este video más que nada para tirarle hate a Roxer. Es que ¿para qué te miento? Es que le voy a tirar hate. Porque me parece que Roxer está muy perdido en un mar desde hace mucho tiempo. Es como si fuera un náufrago tratando de ver qué hace con su vida para tratar de sobrevivir. Si te soy muy honesto, la verdad. Ponen cualquier cosa, en este caso pues llega la generación nueva de consolas y sacaron esta versión que me parece la versión más estúpida del mundo fuera de que el juego, si se ve bien, en cuestión de rendimiento pues va un poco mejor porque las cosas como son sí va mejor, pero es que no hay mucho más, ¿sabes? Que me pongas una actualización con uno que otro auto que es más rápido y ya está, hombre. La verdad es que a mí me parece un poco tontería. Un poco bastante tontería, pero bueno. ¿Qué te puedo decir yo? Así que pues nada. Vamos a... para que vean dónde se compraría esta mejora de GTA Plus. Simplemente cuando entramos al online, en una sesión pública normal o de donde quieras, te vas a GTA Online y hay una opción que dice Membresía de GTA Plus. Y aquí te explica todos los beneficios que te acabo de mencionar. La plata, beneficios en vehículos, incluyendo descuentos, acceso anticipado, que es decir los carros, que es decir las aeronaves, bonificaciones, beneficios en propiedades, descuentos, mejoras, propiedades de bonificación, descuentos en artículos y bonificaciones de GTA y RP. Y lo que te decía, las tarjetas tiburón, que ahora tienen un extra. Y ahí recalcan en la parte de abajo lo de que la Membresía se renovaba automática cada mes. Simplemente entras ahí y ya podrías pillarlo. Si no te deja, pues tendrías que irte directamente a la Play Store. O bueno, no sé en la Xbox cómo sería, porque la verdad es que no tengo Xbox. Pero te metes ahí directamente en los accesorios del GTA y ahí te aparecerá para comprarlo. Son $5.99, son $6. Seguramente habrá algún tipo... Bueno, creo que en Latinoamérica hay una especie de... ¿Cómo decirlo? Como pago de impuesto. Por ende sale un poquitito más caro, pero no llega, creo que ni a $8.00. Creo yo, pero igual me parece que es una exageración. Considerando lo que trae, porque a ver, piénsalo bien. O sea, en GTA todo se consigue muy fácil. Fuera del exclusivo, que hay como por lo menos ponerle la mejora al de Best 8, no hay más nada. Porque, bueno, la ropa exclusiva y los diseños de pintura exclusivos, ¿sabes? Pero es que un diseño de ropa, o un diseño de pintura, mejor dicho, ropa, y ponerle una mejora a un auto un mes antes, a mí no me parece que eso valga $8.00. Ni $7.00, ni $6.00, ni $5.00. Me parece que es un robo. Y GTA lo está haciendo con la intención precisamente de seguir llenándose los bolsillos y sacándole, como quien dice, exprimiendo más la vaca. Que ya este juego no da para exprimirlo más, de verdad, Rockstar. Piensa en algo realmente bueno. ¿Sabes qué dije yo en directo la vez pasada? Que estaría muy cheto que hicieran un tipo pase de temporada. Un pase de batalla, este tipo, como lo que tiene Mario Juego, como lo que tiene el Warzone, como lo que tiene el Fortnite, así. Y que cada temporada tuviese una temática y algo que pasara dentro del juego. Creo que estaría mucho mejor que lo relacionaran así. Y dentro de eso, entonces, agrega diferentes cosas buenas. Yo qué sé, dinero, pero una buena cantidad de dinero que te digas, Ok, esto vale la pena pagarlo, vehículos que te regalen, bonificaciones exclusivas por un periodo de tiempo o por una sola venta, lo que sea. Siento que eso haría que el juego fuera más interesante, principalmente si lo terminas cerrando cada temporada con un evento. Porque el GTA, pues cada vez que sacan un DLC, es un tipo de evento. ¿Qué pasa? Que el hype de los eventos o de los DLC en GTA se va muy rápido. Sale un DLC y la gente lo juega una semana y se olvida que existe dicho DLC. Te compraste todo lo nuevo y ya no tienes absolutamente nada que hacer. Y entras de vez en cuando, te haces uno que otro callo, juegas una actividad con tus amigos. Si es que tienes amigos cuando juegas al GTA y ya está, no haces más nada. Entonces, pues, no sé, yo, la verdad es que el GTA, yo siento que Rockstar está muy perdido con este juego desde hace mucho. Y debería escuchar a su comunidad ya, porque es algo que no hace, no escucha a su comunidad. Yo creo que ellos deberían hacer un tipo de formulario muy serio y mandarse a la gente seria de gente que tiene mucho tiempo jugando al GTA. A ver, que ellos saben exactamente quiénes son sus consumidores que tienen más tiempo jugando al juego, que tienen eso en una base de datos. Mándáselo a la gente que lo juega desde la Play 3 o mándáselo a la gente que juega desde la Play 4. Mándáselo a los nuevos, a los que están en la nueva generación de consolas y pregúntale a la gente qué quiere del juego. Y con eso sabes que posiblemente a mí no me interesa conseguirme una camiseta de básquetbol nueva. Sabrás que lo que me importa realmente es un modelo de negocio que sea interactivo y divertido. O algo que me haga levantarme de la cama sofocado queriendo entrar a jugar al GTA, que a mí hace tiempo que no me levanto o entro a este juego con emoción. Algo así. Estaría muy bien que escucharan a su comunidad, de verdad, lo digo en serio. Pero bueno, no me voy a meter más en esto, la verdad. Yo creo que a esto no hay de dónde agarrarlo ya, simplemente nos quitan la plata porque sí. Y ya está. Así que pues yo, la verdad es que pues... F Rockstar. Y espero que Rockstar tenga un cambio muy serio con el GTA VI, si te soy muy honesto. Porque si las cosas siguen así para GTA VI, ya te digo, Yugo, que estamos... Ese juego no va a tener futuro. Si las cosas se mantienen como lo trabajan aquí. Pero bueno, sin más que agregar gente, girando la ruleta yo paso a despedirme. Espero que les haya gustado. Les pueden dejar siempre un buen like, comentar, suscribirse, que es completamente... Gratis. En la descripción, te dejo enlaz a todas mis redes sociales. Creo que en el momento que estoy grabando este video, estamos a punto de llegar a los 7000. Así que si ya llegamos a los 7000, vamos rumbo a los 8000 de una, sin parar gente. Así que pues nada, me voy despidiendo y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau.